Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo dedicado a Python. En esta ocasión, como dije en uno de los capítulos anteriores, pretendo hacer una serie dedicada a lo que es la introducción a Python en Houdini. Para esa gente que no sabe absolutamente nada y ve los tutoriales y le suena a chino porque no tienen la base necesaria, no sabe qué es Home, no sabe qué es Home... Vamos a hacer un repaso por todas esas cosas y de esta manera prepararos para tutoriales más avanzados que tengo y más avanzados que vienen. Estoy ya preparando uno más avanzando de hacernos una herramienta para cálculo de la velocidad, tanto de dinámicas como de objetos que tengamos en nuestra escena. Entonces, antes, para que esa gente que quiere ver esos tutoriales con una base, vamos a ver qué es esto, todo esto de Python en Houdini. Por un lado tenemos el Home, por si lo oís alguna vez, aunque no es una cosa que normalmente se oiga, H-O-M. ¿Qué es esto del Home? El Home o el Houdini Object de objeto Model, Object Model, vale, perdonad, escribo con el ratón, Object Model. Esa es la API que nos proporciona Houdini para trabajar con Python. Es decir, es como si dijésemos una API, es una herramienta, para decirlo de una manera resumida, es un entramiento, una interface, que lo que nos hace es poder comunicar Python con Houdini. ¿De acuerdo? Para poder comunicar Python en el lenguaje de programación con Houdini y nuestro software, necesitamos una API. Esta API es el Home. Este Home, como digo, para resumirlo, esas APIs son una manera que nos ofrece Houdini para comunicar Python y el propio software. ¿De acuerdo? Eso es el Home. Dentro del Home no hay que diferenciarlo con How. Cuando leáis How, esto es el, como si dijésemos, el padre de todos los módulos, o sea, de todos los submódulos, funciones, clases que tenemos dentro de Houdini y digamos que es el padre. Casi todo lo que hagamos dentro de Houdini va a estar incluido dentro del módulo How. Este How, este paquete de módulo How va a tener un montón de submódulos y de métodos o funciones con el cual vamos a poder interactuar con el software. ¿De acuerdo? Entonces no es lo mismo el Home, que es la propia API que nos proporciona Houdini, que el How, que es ese módulo o paquete padre de todo lo que nosotros usaremos. Siempre que utilizamos Python dentro de Houdini, normalmente utilizaremos este módulo How y utilizaremos métodos que se incluyen, o submódulos o clases que se incluyen de este módulo How. ¿De acuerdo? Eso es importante tenerlo en cuenta como base inicial. Tenemos varios lugares donde podemos escribir código dentro de Python. Para empezar lo podemos escribir en la propia consola de Python que nos ofrece Houdini. Esto, si no por defecto, no sale activa. Si estáis en la build que os viene por defecto, creo, lo ponéis en technical y ya os ofrece, aparte del speedsheet, se os despliega este panel y os ofrece una consola de Python, una Python shell. ¿De acuerdo? Aquí abajo. Si lo veis, si lo veis. Ahora no sé por qué sale en negra, pero bueno, yo lo tenía en mi technical 2. Os tendría que salir bien, no tiene por qué salir más. Si no os creáis una nueva, new python type. Y de vos vais a Python shell. Y vale, no sé por qué sale en negro al principio, pero bueno. Ya tenéis una Python shell. Aquí ya podéis empezar a escribir código. Tanto aquí como si vosotros creáis, voy a poner la mía, que me resulta más cómodo quitar los parámetros. Tanto en la shell como si vosotros creáis un nodo. Por ejemplo, vamos a crear un geometry, vamos a crear un transform. Y si queréis aquí ya en el transform escribir Python, le cambiáis de hsskip a Python, esto ya por defecto se importa el módulo how. Tanto aquí como aquí, por defecto ya está importado el módulo how. Es decir, ya podéis empezar a escribir vuestro módulo how, punto, lo que sea. Entonces, no es necesario importarlo. Siempre que trabajáis con módulos dentro de Python en general, es necesario importar ciertos módulos. Otros módulos, como en este caso el módulo how, ya viene importado por defecto cuando lo utilizáis en la shell o cuando lo utilizáis dentro de parámetros. Aparte de los parámetros, aparte de la shell, podéis utilizar, como ya hemos visto muchas veces en vuestras herramientas, edit tool en el script, podéis utilizar también Python. También lo podéis utilizar en el window.python.panel.editor. En el Python, o sea, Windows, en el... Por aquí andará, Python source editor, también nos permite y va a estar este código durante toda la sesión. Por eso está en el how.session.module. Y alguna parte más habrá donde podremos escribir Python en... Ah, bueno, en los propios nodos Python, ¿de acuerdo? Si creáis un nodo Python, joder, lo escribo. A ver, Python. En los propios nodos Python también lo podéis escribir Python. Os proporciona un... Para poner vuestro código, un campo, un parámetro para poner vuestro código. Lo podéis guardar. Y también podéis crear vuestro propio asset Python dentro de new asset. Y aquí en new asset os podéis crear un asset tipo Python. También le podría... Este tipo, asset tipo Python. Si le dais new, por ejemplo, test, test, le voy a decir que se guarde solo en el kernel heap, object, vale. Aceptáis. Aceptáis, aplicáis. Y este asset que acabáis de crear os proporciona una tab code donde podéis escribir también código Python. ¿De acuerdo? Esos son todos los sitios donde podéis escribir Python. Pero todas esas zonas os permiten escribir Python. Vale. Eso por un lado. Ya hemos visto que es el home, que es el home, para que lo podéis diferenciar. Y la cantidad de sitios donde podemos escribir código Python. Dentro de vuestra consola ya podemos empezar a escribir cositas con nuestro módulo home. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí este nodo, este geo one. Bueno, pues lo voy a crear dentro de una esfera, por ejemplo, para que no me esté dando... Me encanta este error. La conecto. Venga. Tengo este geo y puedo acceder a él. ¿Cómo puedo coger este nodo? Pues por su pad. Si yo pongo how, que ya como digo está aportado por el efecto, y pongo note. Y escribo el pad donde está ese nodo. En este caso, comillas, comillas, para meterle el pad. Y le digo que está en barra o bj. Esto al fin y al cabo es como una estructura de carpetas de Windows. ¿De acuerdo? Y yo le digo geo one. Veis que estamos en el contexto obj y que el nodo se llama geo one. Es lo mismo que decirle, cógeme el nodo, ¿vale? El geo ya está aportado por el efecto. Tenemos un método node que nos dice vete a obj y tráeme el nodo que se llama geo one. Le doy al intro. Y me dice, vale, ho.ofnode del tipo geo en obj.go one. Es decir, ya tenemos ese nodo, le tenemos, en este caso no almacenado, pero vais a ver cómo podemos almacenar este nodo en una variable. Ahora mismo no podríamos hacer nada con él porque no lo hemos almacenado. En este caso, en Python, siempre podemos decirle, vale, pues guárdame mi geo one en una variable que se llama geo one. Todo lo que declaremos con geo one igual a, le podemos darle un valor. En este caso, le voy a decirle que este objeto al que yo he accedido gracias al juego.node, me lo guarda en la variable punto geo one. Vale, ¿cómo hacemos eso? Lo mismo. Cojo ese código que acabo de crear. Vamos a poner geo one. Es igual a ho.ofnode. Y le doy el pad como acabo de hacerlo anteriormente. geo one. Ya tendría ese pad. Con lo cual, en la variable geo one se me va a guardar ese nodo. ¿Vale? ¿Qué puedo hacer? Ya que le tengo guardado en geo one, ya puedo acceder a este nodo de aquí, geo one, con su nombre. Porque le he guardado en una variable llamada geo one. Ahora, cada vez que me refiera directamente a la variable geo one, me estoy refiriendo a este nodo que yo he almacenado. Vale. ¿Qué puedo hacer con él? Por ejemplo, geo one punto name. Decirle, dame el nombre. Y él me dice, vale, el nombre de este nodo se llama geo one. Vale. ¿Qué más podemos hacer con él? Le podemos decir, vale, pues aparte de su nombre, creo, quiero que cambies el nombre. Hay un método llamado set name. Y aquí dentro le decimos cómo queremos llamarlo. Es decir, llámale test. Y le doy a intro. Ahora mismo ha cambiado nuestro nodo al nombre test. Así que, obviamente, le podéis cambiar a otro nombre. Con la flechita del teclado podéis repetir el código que teníais, que acabáis de poner. Podéis recorrer todo el historial de código que acabáis de escribir. O, por ejemplo, prueba. Intro. Y se cambia a prueba. ¿De acuerdo? Como digo, flechita para arriba del teclado, accedéis a todo el código que ya habéis escrito en el historial. Vale. He guardado mi nodo en una variable geo1. Puedo acceder a su nombre. Puedo cambiarle el nombre. Puedo incluso destruirlo. Voy a decirle geo.one. Destroy. Es decir, destruyeme ese nodo. Intro. Y se lo carga. Voy a darle control Z porque no quiero cargármelo. Vale. Y ya veis que podemos hacer, con tres métodos, la cantidad de cosas que podemos hacer. Cambiar el nombre, ver su nombre, destruirlo. Lógicamente, podemos hacer muchísimas cosas que veremos. Por ejemplo, si yo en este caso tengo mi nodo aquí arriba, le puedo decir, vale, geo1. Y le digo move to, en mayúsculas, good, position. Intro. ¿De acuerdo? Y me dice ho.vector. Y me devuelve unas coordenadas. En este caso, si yo tuviera varios nodos, lo que haría es colocármelo en una buena posición con respecto a los otros nodos. ¿De acuerdo? Con lo cual es un método muy útil cuando tenemos que colocar nuestros nodos en el network. Vale. Más cosas interesantes de, o más métodos en este caso interesantes del módulo ho. Tenemos también el create node, que es otro de los más famosos. Por ejemplo, podemos decirle ho.node y acceder directamente a mi obj. Es decir, a mi contexto obj. Y aquí, dentro del obj, crearme los nodos que yo quiera. Puedo hacer directamente esto y decirle create node. ¿De acuerdo? O en vez de esto más cómodo, para no tener que escribir cada vez que quiero crear un nodo dentro de obj, voy a tener que escribir create node, lo que hago es guardarme ese obj en una variable. Así no tendré que escribirlo cada vez que quiera crear un nodo obj igual ho.node obj. Intro. Ya lo tengo guardado, este contexto, en la variable obj. Y lo que hago ahora mismo, si quiero crear un nodo dentro, es decirle obj.createNode. CreateNode. Y le digo geo. Por ejemplo. Y le podéis dar otro segundo parámetro y le llamáis el nombre que queráis, test2. El segundo primer parámetro es para el nodo que queréis crear. Y el segundo parámetro es por si le queréis dar un nombre. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en este caso, como voy a crearlo dentro del contexto obj, bueno, me voy a dar el elemento para que lo veáis, ya se me ha creado un nodo de tipo geometría con el nombre test2. Como digo, el segundo parámetro es el nombre que le queremos dar, el primer parámetro el nodo que queremos crear. ¿Cómo sabemos con qué nombre se conoce ese nodo dentro del código? Si nosotros damos a la información, veis que aquí, entre paréntesis, os dice cómo podéis crear este tipo de nodo. En este caso, geo. Si os vais dentro del test y le decís, bueno, vamos a hacerlo aquí, que ya tenemos nuestro transform. Este transform, y le das a la información, veo que tenemos un xForm. Es decir, si quiero crear un nodo de transform, lo que tengo que hacer es poner en el código createNode xForm y luego el nombre que yo quiera. Vamos a probarlo. En este caso, si yo tengo, no podría crear un transform aquí fuera. De hecho, si lo intento hacer, me va a dar, si creo un xForm aquí, xForm, xForm, a ver, xForm, y le llamo test3, test3, intro, me da un error, ¿de acuerdo? Porque no puedo crear en el contexto de objetos un nodo transform, tendría que irme a la prueba. Entonces, si yo le digo, Houdini, perdonad, lo resto. Si yo almaceno, en este caso, mi prueba, para no tener que, voy a decirle prueba, es igual, a, y le digo que me guarde el pad y el nodo prueba. En este caso, o.node, como lo hicimos anteriormente, o bj, o bj, prueba, perdonad, prueba, vale, ya lo tengo almacenado mi variable prueba. Si yo hago prueba, punto, createNode, createNode, transform, en este caso, me dice que lo tengo que llamar con xForm, xForm, y le doy un nombre, por ejemplo, mi transform, intro, ya me dice que se ha creado un nodo de tipo transform en ese pad, si me voy a la prueba, veo que se me ha quedado, efectivamente, un nodo llamado mi transform, de tipo transform, dentro de mi nodo prueba, ¿de acuerdo? Este sí que podría, podría haberlo igual, siempre que es buena costumbre almacenar todos estos tipos, ya sea, todos estos nodos que yo voy creando dentro de una variable, porque ahora mismo, si yo quiero acceder a este nodo que yo acabo de crear, por ejemplo, si lo quisiese quitar, lo quiero destruir, no puedo acceder a él, porque no lo he guardado, con lo cual, siempre que pongáis este código, y creéis nodos, le decís, mi transform, y los guardáis en variables, para poder acceder a él cuando queráis. En este caso, se guarda en la variable mi transform, y si quiero destruirlo, solo tendría que poner mi transform, y punto destroy, intro, y se lo carga, ¿de acuerdo? Otra vez, destroy, y se carga ese nodo. En este caso, tendría ya guardado el primer transform en la variable, por eso la segunda vez marea de error, porque no se refiere a este. ¿De acuerdo? Es muy importante, siempre que queréis estos nodos, guardarlos en variables, y guardando progresivamente en variables, para luego poder hacer lo que queráis con ellos. De hecho, es la manera de trabajar, y guardándolo dentro de variables. Vale, ¿qué más cosas interesantes tenemos? Sobre todo de las básicas, para poder trabajar con Houdini a nivel básico, y empezar a hacer vuestras cositas. Guardar los nodos que tengo seleccionados. Tenemos el módulo, en este caso el método, perdonad, select nodes, que lo que me hace es guardarme los nodos que tengo seleccionados en la variable que yo le ponga. En este caso lo voy a llamarle select nodes, para que sea intuitivo. Si yo tengo seleccionados estos dos nodos, le doy a select nodes, y le doy al intro. ¿Qué ha hecho? Si yo ahora escribo select nodes, select nodes, y doy al intro, me devuelve una tupla de dos objetos. Esto es importante, lo de que me devuelva una tupla, porque hay veces que cuando queremos acceder al primer nodo que he seleccionado, en este caso el nodo prueba, si yo selecciono este y luego este, cuando quiero acceder al primer nodo, hay gente que pone directamente select nodes, es decir, la variable en la que se ha guardado. No, necesitamos acceder al primer miembro de esa tupla. Una tupla al fin y al cabo es como una lista, pero no es mutable, es decir, no se puede modificar. Eso ya es Python básico. Pero básicamente que sepáis que siempre que queréis luego acceder a uno de los elementos, es decir, si pongo select nodes, accedo a ambos, a los dos que tenía seleccionados. Pero si quieres seleccionar solo uno, poniendo select nodes 0, voy a acceder al primero que he seleccionado, doy al intro y me devuelve el prueba y si pongo, este es el index notation, es decir, puedo seleccionar qué tipo de la lista, de la tupla en la que yo he guardado mis objetos seleccionados, a cuál quiero acceder. Si quiero acceder al uno y me devuelve el text 2, que es este de aquí. ¿De acuerdo? Importante, siempre que queréis acceder a cada uno de los elementos, los cuales habéis guardado en este caso en la variable select nodes, tenéis que poner el index que se guarde según lo habréis seleccionado. Este primero y este segundo. Eso es muy importante. ¿Qué más? Así, cosas básicas. Podemos también acceder a los hijos de un nodo. ¿Cómo podemos acceder a los hijos de un nodo? Con el método children. Vamos a ver cómo. En este caso, dentro de la prueba, tenemos estos tres nodos. Yo lo que voy a hacer es, dentro de esos, todos los nodos que haya dentro de esa prueba, los voy a borrar. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues muy fácil. Le digo, he guardado este nodo prueba, le tengo en select nodes, o sea, corchetes 0. ¿De acuerdo? Entonces yo digo, for y, es decir, por cada elemento que tienes guardado en select nodes, select nodes, 0, es decir, en mi nodo prueba, quiero acceder a sus hijos. El método children me devuelve los hijos de ese nodo, es decir, los que están dentro de ese nodo. Y pongo, dos puntos, intro. ¿De acuerdo? ¿Qué me dice ahora? Ah, vale, que lo he escrito mal. Select nodes, select nodes, select nodes, no lo he escrito mal, select nodes, ah, perdonad, no he puesto el in. For in, ¿de acuerdo? Para los elementos en el nodo que yo tengo seleccionado, que en este caso es el prueba, el primero que seleccioné, punto children, es decir, de sus hijos, y me hace lo siguiente. Destroy, me pones in, que se refiere a cada uno de sus hijos, destroy. Punto, destroy. Intro. No le he dado la indentación, me voy a poner a ponerlo. Después de los dos puntos, dais al intro, indentáis con el tabulador, y ahora sí que ponéis y destroy. Voy a indentar, indento, y destroy. ¿De acuerdo? Y vuelvo a dar al intro porque me deja poner más líneas si quiero, no quiero, y ya lo metéis dentro y ves que ha destrozado, ha borrado todos los nodos que teníamos. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir, en el primer paso hemos seleccionado estos dos nodos. Al darle al método how.select nodes, lo que ha hecho es guardarme en la variable select nodes ambos nodos. Si quiero ceder cada uno de ellos por separado, necesito poner el index entre el cochetes, 0 se refiere a prueba, text2, puedo hacer a él. Con el número 1. Si tuviese más, sería el 2, 3, 4. Siempre el index, ahí comienza en 0. Y puedo acceder a cada uno de esos nodos que yo tengo guardados en la variable select nodes. Si yo quiero, por ejemplo, iterar por cada uno de estos hijos, es decir, borrar cada uno de los hijos de este nodo, lo primero que tengo que hacer es acceder a él. Como lo había guardado en select nodes, en el número 0, en el index 0, puedo acceder a sus hijos con .children. ¿Cómo? Iterando. ¿Cómo iteramos por cada uno de los hijos? Con un for. El for itera por cada uno de los hijos, en este caso, porque yo he puesto de este nodo, que es el prueba, se refiere a select 0, dame sus hijos, es decir, vete por sus hijos, que yo los tengo dentro de aquí, ya los he borrado, y me los vas borrando. Y se refiere a cada uno de los hijos. Cuando yo estoy, cuando pongo, en este caso es una variable temporal que se crea, en el cual cada uno de los hijos que yo tengo dentro de prueba, se van a ir guardando en la variable y en cada iteración. Es decir, cuando tenía el transform, tenía la esfera, en cada iteración va a ir valiendo. El primer hijo, la esfera, destruyera. El segundo hijo, el transform, destruyera. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace el for por debajo cuando utilizo esta variable y utilizo el select nodes 0.children. Me borra todos esos hijos. Si quisiera hacerla con el 2, tendría que haber cedido al punto al 1, que se referiría a este text 2 que tendría seleccionado en el segundo lugar. ¿De acuerdo? Estas son algunas de las cositas que podemos hacer de manera básica con Python y dentro de Houdini. Hemos visto cómo, dónde lo podemos escribir. Hemos visto métodos importantes, como el método name, el método set name, el método destroy, el método children. ¿De acuerdo? Y también, no sé si hemos visto algún método más. Ah, y cómo sería el método select nodes para guardar en una variable los nodos seleccionados. ¿De acuerdo? Voy a repetir esto de los nodos seleccionados. Si yo me quiero aquí otro nodo llamado test 3, ¿de acuerdo? Y a este lo voy a llamar test 1, test 2 y test 3. Para que esto es bueno practicarlo bastante. Lo siguiente que voy a hacer es guardar en mis nodos. Por ejemplo, mis nodos, voy a hacer ho.select test nodes, que ya me lo propone. Y no tengo ahora ninguno seleccionado. Selecciono este, este y este con el shift. Y ahora doy al intro dentro de mi consola. Vale, ya tendría mis nodos guardados en la variable mis nodos. ¿Cómo accedo a cada uno de ellos? Si le digo mis nodos punto cero, o sea, punto cero o no, perdonad, corchetes cero. Me dice que tengo el test 1, ¿correcto? Vale, y si yo quiero imprimir sus nombres, le digo for i in mis nodos y le digo print i punto name. Vale, ¿qué es esto? Le estoy diciendo for i in mis nodos, es decir, para todos aquellos nodos que están en los nodos que yo he seleccionado, que son estos tres de aquí, imprímeme y va a cambiarse por cada uno de estos nodos, porque va iterando por cada uno de ellos y me va a devolver el nombre de cada uno de ellos. Si yo doy al intro, intro, me dice test 1, test 2 y test 3. Lo que he hecho es meterme en los nodos que he seleccionado, que es una lista, y diciéndole con el i va cogiendo el valor de cada uno de estos nodos y diciéndole imprímeme el nombre de cada uno de esos nodos. Y ya tendría, como veis, el nombre de todos ellos. Ya sé cómo destruirlos, igual para destruirlos podría hacer exactamente lo mismo. Selecciono for i in mis nodos y punto destroy. Listo, intro. Y se carga todo en mis nodos, ¿de acuerdo? Es importante que practicéis con esto. For, children para iterar por los hijos, destroy, name para quedarme con el nombre, set name para cambiar el nombre de... Por ejemplo, una cosa muy útil, si yo ahora mismo doy control Z, en el que se ha cargado cada uno de mis nodos, y le digo for i para cada uno de los nodos que están en mis nodos, le voy a decir i punto set name y le doy un nombre. Por ejemplo, set name es con mayúscula al n, set name, y le digo que se llame test, en vez de mi nodo, ¿de acuerdo? Mi nodo, y luego le puedo sumar aquí otra string, decirle, por ejemplo, que es str, para convertirlo en cadena, del i. Y esto lo voy a poner aquí también, más una barra baja, bueno, aquí voy a poner la barra baja. Intro. Y mirad lo que ha hecho. Le ha llamado mi nodo, y esto es str, lo que hace es cambiar el número de elemento, en este caso, este i, le cambia por el nodo que yo tenía antes, y le dice mi nodo, bueno, este no hace falta porque esto ya es una cadena, bueno, ya no lo voy a cambiar. Bueno, es otro ejemplo, para que veáis la cantidad. Puedo cambiar en bucle, mirad.